Con su permiso, diputado presidente, compañeras de la mesa directiva, compañeros diputados y diputadas de esta decimosexta legislatura, compañeras que el día de hoy participan en este primer parlamento femenino, entiendo que son representantes de 15 distritos, más representantes de 11 municipios, lo que nos daría una cantidad de 26 diputadas. Bienvenidas, compañeras, y no tengo la menor duda que el hecho de estar acá presentes pues es porque ustedes tienen un liderazgo, un liderazgo personal, es decir, saben conducir sus vidas, un liderazgo familiar, es decir, saben conducir la familia, un liderazgo comunitario, son una aportación importante para el bienestar de la comunidad, su municipio y por supuesto nuestro querido Quintana Roo y nuestro querido México. La función del Estado, el devenir de la historia, yo diría el Estado comunitario, el Estado esclavista, el Estado feudal, el Estado capitalista, el Estado socialdemócrata, el Estado socialista, debiera ser de proteger a la sociedad. Yo creo que la lucha efectivamente de las mujeres es ancestral. Yo estaba revisando la historia y en 1700 antes de nuestra era, es decir, más o menos hace 3.500 años, en el Código de Hammurabi, que se creó en la Mesopotamia, una franja de tierra muy fértil porque estaba entre dos ríos, el Tigris y el Éufrates, surgió el primer conjunto de leyes de la historia. Se le llamó el Código de Hammurabi. En este Código de Hammurabi, que estaba formado por 282 leyes, no voy a leer, a decirlas todas, pero sí se contemplaba cuatro ejes fundamentales. Se planteaba la protección a las viudas. Yo creo que las viudas es la mujer en un Estado de mayor indefensión que ninguna. Se planteaba la protección de los huérfanos. Los huérfanos, jóvenes, niños, infantes, también son los más vulnerables. Y se planteaba la protección de los pobres. Es decir, de la gente humilde, los esclavos, los siervos, los plebeyos, los obreros modernos. Y se planteaba también la protección de los extranjeros. Fíjense nada más. Entendiendo por extranjeros a los migrantes, que el tema de hoy es bastante actualizado. Entonces, yo sí creo, yo sí creo que cuando el compañero, ya no está acá, pero lo voy a mencionar, menciona que la monarquía es aniquilada, destruida, rebasada por la historia, en la revolución democrática o burguesa francesa de 1789, que surgió con tres grandes principios. Libertad, igualdad y fraternidad. Quiero decirle que esos valores del Código de Hammurabi siguen vigentes. Es decir, lo que se planteó hace 3.500 años sigue vigente. Y lo que se planteó en 1789, de que haya libertad, de que haya igualdad y fraternidad, sigue vigente. Es más, siguen vigentes los principios del cristianismo, los valores del amor, del respeto, de la justicia, del amor al más pobre y del perdón, que casi nadie lo practica. Y que creo yo que ese es un valor que nosotros debiéramos de tener presente y practicar. Entonces, yo sí quiero decirles que la lucha del pueblo de México no ha sido fácil. 300 años de colonia, 200 años bajo el yugo norteamericano, con gobiernos entreguistas, con gobiernos que nos han entregado. Hoy, el día de ayer, para los que ven las mañaneras de Andrés Manuel, se aprobó una reforma al artículo 4º Constitucional, donde las comisiones de puntos constitucionales y de salud convierten en ley los apoyos a los discapacitados, los apoyos a los adultos mayores, los apoyos a los indígenas y dotan de becas a niños de familias vulnerables en todos los niveles educativos, desde educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y universidad. Creo que la lucha, compañeras y compañeros, está teniendo ya sus frutos. Y la lucha, efectivamente, como lo han dicho aquí, todos los que han pasado a hacer uso de la voz, es de hombres y mujeres. Efectivamente, yo sí reconozco que hemos crecido en una sociedad que ha sido injusta y a la mujer le ha dado un plano inferior. Pero, bueno, nosotros decimos, eso es parte de una cultura clasista, sexista, machista, patriarcal, que nosotros pensamos que debemos combatir hombres y mujeres. Entonces, bienvenidas a esta decimosexta legislatura. Felicito a las compañeras que han organizado esta iniciativa. Le deseamos larga vida a esta iniciativa para que se convierta también, y lo digo en un plano serio, quizá en letra constitucional. Es decir, que el Parlamento de Mujeres se pueda volver legítima, legal y constitucional. Porque yo creo que si la mujer ha decidido recuperar sus derechos, no solamente deben ser derechos para sí, sino derechos para su familia. Y en su familia hay hombres y mujeres. y en su comunidad hay hombres y mujeres. Y en su municipio hay hombres y mujeres. En su estado y en su país hay hombres y mujeres. Felicidades, queridas compañeras, bienvenidas a este poder legislativo. Esperamos que esta experiencia a ustedes las motive más para seguir siendo más participativas en todos los ámbitos de la vida social. es decir, en lo económico, en lo político, en lo social, en lo cultural, en lo ambiental, en todos los órdenes de nuestra vida. Bienvenidas, muchas gracias. Están ustedes en su casa.